¡Primer round! Comenzó. Un buen cross. Un buen bollado. Un buen bollado. Bien. Buen combate. Trabajando Alvarado con el jab. Ya busca la combinación su oponente, Harvin Aguirre. Menchito al cuerpo por parte de Harvin, quien le corta los espacios. Alvarado, el de Panamá, encuentra la forma de lograr circular por el cuadrilátero. ¡Parejo! 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 Llega... ¡Preparado! ¡Para buena mano! El de Panamá viene de propinar su primer knockout en la carrera profesional en julio del año pasado y salió con todo. Justamente fue en el primer asalto. Excelente. Esa es por eso la decisión de salir con ese ímpetu. Por su parte, el Manny Malagué tranquilo, trabajando sobre los golpes de Alvarado. También metiendo manos al cuerpo cuando va Alvarado a la cabeza. Quizás a algunas personas les parece como más claro el golpe que llega a la parte superior. Pero el que va al cuerpo, créanme que al boxeador le duele más. Buena guardia. Buena. Excelente. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. والltindi se prende en la corta también. Qué medina abajo y arriba. Ese recto derecho le entró directo. Semana al fútbol con el refe. ¡Oh, claro! ¡Protegue tú! ¡Se ve un buen combate! ¡Combinación de tres golpes! ¡Un buen round! ¡Se le volvió a conectar a Aguirre Alvarado! El peleador vestido de negro buscando constantemente esa combinación de volado y uppercut. ¡Excelente! ¡Diez segundos! Nuevamente mete presión. ¡Arvin Aguirre! ¡Segundo round! De esta cartelera de boxeo del bonito desde Nicaragua. Comenzó. Un play to la categoría de beso welter. Bueno. Cristian Musco lleva su tarjeta. Fue un round bastante parejo. Lo empezó mejor Alvarado, lo cerró mejor Aguirre. Un buen boreado. Y es para él, mueve para Alvarado. El primer round del combate se lo di al nicaragüense. Buen combate. Intercambio de japs. Un poquito más calco ahora Alvarado sin iniciar el combate de forma tan intensa. Sin embargo, no pierde la agresividad dispuesto al intercambio, pero parece que Aguirre está más calmado en el ring y está encontrando mejor los espacios. Cuando tira esa mano larga Alvarado, dejó muy descubierto el torso. ¡Uy, madre de mí! ¡Parejo! 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 Un brazo totalmente extendido. Aumento esa derecha de Aguirre. ¡Cross de derecha! Sí, aprovechando también cuando Alvarado tira a la izquierda, la deja, ahí la vemos, la deja baja. Entonces, queda expuesto a que esa mano llegue bien neta como lo hizo hace unos segundos. ¡En, por favor! ¡En, por favor! ¡Uy! ¡Operco por parte de Alvarado! Buscando el cuerpo con ese gancho derecho, Arvin Aguirre. ¡Hasta las manitas levantó el boxeador de Panamá! ¡Voladito derecho, gancho izquierdo por parte de Aguirre! ¡Uy, le responde con esa convivención! ¡Abajo, arriba! Al centro, momento Mariale, que el pleito está bueno. Lo que está haciendo Alvarado es contestar si el intercambio, tratar de ser agresivo, sin embargo aquí tiene mejor timing, encuentra más espacios y es más creativo en las combinaciones. Me gusta que ataca el cuerpo y luego la cabeza, o viceversa. Lo domina. La domina. Y maneja también mejor las distancias, por momentos lo vemos como ahora, que toma el ataque y por momentos retrocede, trabaja un poco la contra. Muy bien. Sí, tremenda mano izquierda por parte de Alvarado. Excelente. Está bueno el pleito, hasta que se fueron a la hora. Se separan y con la embestida el panameño. Wow. Tercer round. Disfrutando boxeo del bonito desde Nicaragua. Tercer asalto. Suena la campana, arrancamos el tercer round. Por supuesto antes necesitamos la luz que nos proporciona Chris Namus. Buena peca. Controló prácticamente todo el asalto, mucho mejor que el primero, Aguirre. Esta vez no fue sorprendido por Alvarado, aunque justo en los segundos finales, Alvarado metió muy buenas manos. No le dio para llevarse el asalto igual. 10 para Aguirre, 9 para Alvarado, el segundo round del topo. Y eso le dolió bien, muy bien, mucho. Y eso le dolió bien, muy bien, mucho, por parte de Aguirre. Eso me dolió hasta a mí. Se lanza en forma encercón del peleador nicaragüense. ¿Por qué no puso rodillas? Muy bueno. Soltando ráfaga, Arvin Aguirre. Muy bueno. Es lo único que le queda. Es que iba bien ese volado izquierdo que lanzaba el panameño, el peleador local. Ahora buen volado derecho por parte de Alvarado. No, ahí se equivoca Aguirre porque le está dando espacio para respirar y encima lo van a llevar a la esquina a resolverle un tema de... Es la bucal, el bucal. No, el bucal. El bucal, la disculpió el bucal. Cruz de Vito. En esa hora. Cruz de Vito. Alvarado, perdón. Excelente. Uf, no, no. De hecho, ha seguido por un inmisericordia ya por parte de Arvin Aguirre. Domina el combate. Presionando a fondo el acelerador, el peleador local. Ganchito izquierdo al cuerpo. Le responde con ese mismo gancho alvarado. Insistió. Ese gancho izquierdo. Ya, ya, se acabó. Se acabó, señores. La vía del knockout. Se acaba esta batalla. Arvin Aguirre sigue con récord positivo. 10 y 0 como profesional. Siete triunfos por knockout. Fue demasiado castigo el que propinó en este tercer asalto. El local ya no recibió mucha respuesta de Alvarado. Le sacudió en varias ocasiones la cabeza. Le fue cosiendo el cuerpo con esos ganchos a las zonas blandas. Hasta que el referee dice, basta, señores. Se termina este castigo. Excelente triunfo para Arvin Aguirre. Tremendo lo de Manimal Aguirre. Sobre todo sabiendo que Alvarado estaba dando pelea. Pero bueno, con todos sus rectos en punta. Sobre todo fueron los que más daños hicieron. Y una sola pelea perdida Alvarado. Y por decisión dividida. Así que bueno, el primer knockout en su contra que se va a notar en su récord. Ojo, el bucal salió volando ahí. ¿Lo vieron? No lo escribió Alvarado. Salió realmente de un golpe. No fue viveza para recuperar aire. ¡Oh! Una primera fila de ese bucal. En primera fila también estamos disfrutando de las acciones principales. De todo el castigo que propinó en este tercer asalto Arvin Aguirre. ¡Buenas weiterhin! ¡Buenas diabetes! ¡Buenas gracias! ¡Y bien, ya sabes! ¡No podremos! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Por la vía del lockout, Arvin Aguirre se lleva esta batalla, ampliando su récord positivo a 10 triunfos. Invicto como profesional, siete de esas victorias han llegado por la vía del sueño.